Durante el año anterior, la institución continuó aportando a diferentes organizaciones recursos para que lleven a cabo proyectos. En el caso de Pérez de León, se le transfirieron 403 millones de colones a diferentes programas para la operación diaria y se asignaron 169 millones de colones para diversos proyectos, lo que suma 573 millones de colones. También se financió un moderno equipo de rayos X al hospital de Ciudad Neily. Sumado a ello, la Junta transfirió a Osa, Corredores, Golfito y Cotobrus, más de mil millones de colones para diversos programas que atienden la pobreza. Significa muchísimo, yo creo que es una zona fundamental que merece tener todo lo que necesite. No es posible que sigamos llevando a los pacientes de esta zona tantas horas para recorrer o para buscar oportunidades de exámenes y de diagnósticos y de tratamientos. Yo creo que ya es hora que los tengamos aquí y es fácil porque si la gente de por aquí compra lotería, yo podré y la Junta de Protección Social tener esa posibilidad de repartir más utilidades. La intención de la Junta es promover la venta de lotería para seguir ayudando en diferentes programas. Nosotros tenemos trabajando, estamos trabajando más de 439 programas en todo el país. Esto significa que estamos trabajando con personas en pobreza y en vulnerabilidad, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños en vulnerabilidad. Son muchísimas las áreas que la Junta de Protección Social, todos los problemas de adicciones, la Cruz Roja Costa Ricense, muchísimas organizaciones se están beneficiando de los fondos de la Junta de Protección Social. Y por supuesto que es gracias a todas las personas que compran lotería y a los vendedores que son fieles a vender nuestra lotería estatal, que es la que puede hacer concretar estas ilusiones para tener mejor salud. Además, días atrás, con utilidades generadas con las loterías, la Junta de Protección Social financió la compra de equipo médico para la atención, diagnóstico y tratamiento de personas en la región Brunca, que reciben servicios de salud en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Con una inversión de más de 300 millones de colones se adquirieron los nuevos equipos que son una torre de endoscopía, un ultrasonido, una central digital de monitoreo de signos vitales, un equipo de anestesia, entre otros. Gracias.